Respirable señor alcalde, consejo municipal, vejezas pasioneras, amigos, vecinos, invitados, visitantes que nos acompañen esta noche, para nosotros es un gusto de poder saludarlos, al mismo tiempo desearle una buena noche a cada aula de ustedes. En nombre de la Administración Municipal 2012-2016, quisiéramos extenderle una cordial bienvenida en esta actividad. Actividad que marca el inicio de las fiestas de fin de año, en la cual hemos preparado para ustedes. Hemos tenido algunas participaciones y tendremos algunas más, en la cual esperamos que haya sido y que sea de su agrado, porque esta actividad es propiamente preparada para ustedes. Que lo reciban, que lo disfrutan, que lo comparten, porque esta es noche para ustedes. Nuevamente, bienvenido, que lo bendiga y estas fiestas para ustedes. Muchísimas gracias. Gracias, Julio. Asúdenme recuerdos, calles con cerco de caña de veral, ¿se acuerdan, señores? Las calles con cerco de caña de veral, muchacha bonita con tinaja de barro, el arco, el tanque, el calvario, muchacha bonita con chachal azul. Cuántas abroras y sus ocasos de pasar el robusto cipresalón, testigo milenario de nuestra generación. Señoras y señores, mensaje especial en esta noche del representante de nuestro municipio, el señor Mardoqueo Cancanzacach, alcalde municipal de Pazún de Berencuernos. Fuertes los aplausos para nuestro señor alcalde municipal. Muchas gracias, querido profesor. Pueden tomar sus lugares, por favor, señores del consejo municipal, también a la belleza pazunera, de verdad, con una representación digna y muy especial para nuestro pueblo. Bueno, quiero en primer lugar agradecerle a Dios por sus infinitas bondades. Ustedes, ¿concientes de la gran realidad en que vivimos en nuestro pueblo? Si hace un año celebramos esta actividad tan importante, tan especial, hoy volvemos a vivirlo, a disfrutarlo. Pero quiero traer a la memoria de ustedes que hace un año estuvo el fundador de la noche de farolitos, el señor Guillermo Méndez. Pero hoy, hoy ha descansado y hoy está en la presencia de Dios y qué bueno que nos haya dejado un legado, que nos haya dejado este momento tan especial en el que nosotros podemos vivir, seguir viviéndolo por muchos años más. Así que en esta noche tenemos este privilegio de decir, volvemos a celebrar la noche de farolitos.